Los poblanos no deberían preocuparse por la inseguridad en su comunidad. Con el Plan para Puebla, instalaremos más cámaras de vigilancia y luminarias en el Estado, como lo hicimos en la capital, para que la oscuridad y la delincuencia se vayan. Además, construiremos nuevos arcos de seguridad, alarmas vecinales y cámaras en las patrullas para asegurar que los policías sean honestos y eficientes. Nací en Puebla y como poblano, protegeré al Estado y a tu familia. Sigamos avanzando. Tony Galli, gobernador, candidato de coalición, PAN.